Los otros discípulos vinieron en la barca tirando la red. Llegaron peces, pues estaba solo como un doscientos codos de la orilla. Bajaron a tierra, vieron brazas puestas y un pescado. Encima van. Jesús le dijo, traigan los peces que acaba de pescar. Los cincuenta tres grandes peces, a pasar de ser tantos, la red no se rompió. Dijo Jesús, vengan algunos y ninguno de los discípulos osaban. Es primado, podré. Habiendo, pues, almorzando, Jesús, dijeron. Así podró. Tú sabes que yo te quiero elegir. Apacienta mi codero le volvió a señor. Tú sabes que quiere elegir pastores ni ovejas por tercera vez. Le preguntó Simón, hijo, Jesús, ¿me quieres? Se entristeció por tercera vez. Entonces le preguntó, ¿me quieres? Y le dijo, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Dijo, díjole Jesús. Jesús, apacienta mis ovejas sobre Pedro. Juan, vengan en verdad. Te digo, cuando era más joven, te ponía tu túnica. El camino del Señor. Y le dijo, echen los peces a la red. Dijo esto para indicar que nunca él había glorificado a Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a rezar la hora de la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh, Jesús, creo y me arrepiento de todo corazón. De haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Pareciste, moriste por mí clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y propongo no volver a pecar. Amén. Segundo misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nos perdonamos a que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbianos de mal. Amén. Creo en Jesucristo, único Hijo, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, nadie más natural. El pecado de tiempos de imposo Pilato, pareció, fue sepultado, restó estos seis días, según las Escrituras, subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, con gore a vender a jugar a vivos y muertos, y su soberano no tenga fin. Creo en una iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que es un solo bautismo para perdonar los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida futuro. Amén. Padre Eterno. Padre Eterno, yo te ofrezco cuerpo, la sangre, la alma, la venida a tu Madreísimo Hijo de Jesucristo, con apreciación por nuestros pecados y los del mundo entero. ¡Posotros los apasion, ten misericordia de nosotros y del mundo entero! Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la venida. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con apreciación por nuestros pecados y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con apreciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Los vamos a ofrecer por toda la juventud. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por sus doros a pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pudorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo mortal, líbranos Señor de vivir y morir en pecado mortal, amén Santo Dios, santo fuerte, santo mortal, líbranos Señor de vivir y morir en pecado mortal, amén Oh sangre y abocatarte del sagrado corazón de Jesús, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti Santo Dios, santo fuerte, santo mortal, líbranos Señor de vivir y morir en pecado mortal, amén Oh Señor, ten misericordia de todos los pecadores, oh Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen Tú muriste en la cruz, ten misericordia, este rosario de las divinas misericordias te lo ofrezco cuerpo, arma, vida y corazón Oh Jesús, ten compasión de nosotros, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Saca las ánimas de puratorio, que las ánimas de puratorio tengan refrigerio y se vayan a descansar a la grada de Dios nuestro Señor Y todos los que pecan, oh Señor, te ofrezco por todos los que andan de puñalitos, se arrepientan Señor Jesús Y se cansen con una muchacha, oh Señor Jesús, que no anden con hombres, Señor Jesús, porque estamos peor que Sogoma Gomorra Te lo pedimos Señor, calma todo esto Señor, que el mundo está perdido, el mundo está perdido, que se va uno a ir al infierno si no se arrepiente Señor Yo te pido por todas estas oraciones, te lo pido Señor Jesucristo, que las salves y que las cambies, oh Señor Jesús Que todas tengan arrepentimiento, que mi familia tenga arrepentimiento y todos los que andan en el pecado Señor Jesús Estamos peor que Sogoma Gomorra Señor Jesús, ten misericordia Señor Jesús, no vayas a acabar el mundo Señor Jesús Ten misericordia de todos nosotros Señor Jesús, si se acaba el mundo pues perdónanos y llévanos al cielo Señor Jesús Y las ánimas de puratorio que salgas, que salgan pronto Señor Jesús, te lo pedimos que toda la juventud se arrepienta Señor Jesús Que se casen con una muchacha Señor Jesús, que tengan aunque sea un hijo Señor Jesús, un trabajo que lo puedan hacer Señor Jesús Te lo pedimos Señor Jesús, por las misericordias de Dios, que viven y reinan por los siglos de los siglos santos, amén Virgencita de Virgencita con el niño Jesús, te pedimos Señor, te pedimos Virgencita que todos los pecadores tengan arrepentimiento Señor Jesús Que se arrepientan y que crean en Dios nuestro Señor, oh Jesús, oh María, oh Virgencita con el niño Jesús Te lo pedimos Virgencita que todos tengan arrepentimiento, que todos que no caigamos como Sogoma y Gomorra Señor Jesús Que no, que las mujeres con mujeres se arrepientan y dejen las mujeres y que se casen con una muchacha Que las muchachas se le arrimen a los muchachos y le pidan matrimonio Señor Jesús Te lo pedimos por la Virgencita de Guadalupe, por el niñito con el niño Jesús Señor Jesús Tú, tú coronas Virgencita de Guadalupe Te lo pedimos Virgen, que tengas compasión de nosotros, que le pidas a Dios que calme todo este pecado Señor Jesús Que estamos pecando todos Señor Jesús, todos que tengamos misericordia Así que a la hora de acostarnos, que toda la gente rece Señor Jesús, que crean Dios, que vayan a misa, que se porten bien Señor Jesús Porque estamos cayendo como Sogoma y Gomorra cuando tú cavaste la ciudad y mandaste todos al infierno Señor Jesús Se meten criaturas con hombres Señor Jesús, se meten mujeres, manfloras con ellas mismas a tener sexo Señor Jesús Virgencita Cálmalas, que se arrepientan, que tengan compasión, que se casen con una muchacha y que lo hagan de vez en cuando con su esposa Y tú bendícelos Señor Jesús, te lo pedimos por la Virgencita de Guadalupe y por todas las vírgenes Con el niño Jesús, por los siglos de los siglos santos, amén